El origen de la agrupación quizás fue un poco de casualidad, ¿no? Porque teníamos un grupo que íbamos a participar en una fiesta de la colectividad para cambiar un poco y nos juntamos y tocamos. Y el primer grupo que tenía el nombre de Nisihara Parancú, ¿no? Que era de una agrupación de Okinawa. ¿Qué año era ese? En el 97. Igualmente, anterior a eso, existía el grupo de Mukaito Taiko, que también fue un acople con Masuridaiko. Pero bueno, el origen de Masuridaiko nace de la agrupación de Nisihara.